Hola, hola mi gente, bienvenidos aquí al canal, la profilina con ustedes, vamos a resolver este ejercicio de razonamiento lógico aplicado a lo que es a la trigonometría, y no se diga más, vamos a empezar. Nos dicen, para el cubo de arista 1, obtener el valor de taniente cuadrado de teta más 4 seno cuadrado de teta y nos dan esta figura, no más, no más. Entonces, bueno, uno la mira, se ve como complicado, pero cuando tú empiezas a analizar las diagonales que están perteneciendo a los lados del cubo te das cuenta que obviamente la medida de esta diagonal es igual a la medida de esta diagonal bueno, mi dibujo de pronto no lo muestra, pero es cierto, porque son cubos, cubos de arista 1 entonces este lado mide 1, este también, este lado y allá también 1, este también, cada lado que me está mostrando mide 1 recordemos que una arista me representa esta longitud, la unión de dos caras eso es una arista, ese segmento que me está mostrando ahí, y ese segmento mide 1 bueno, entonces con base en lo que les estaba diciendo, esta diagonal va a tener una longitud cualquiera y esta otra diagonal también tiene su propia longitud, que es igual a esta otra y si yo cierro la figura para formar un triángulo la otra diagonal va a salir con base en la cara que tengo en el fondo entonces vamos a dibujar esa diagonal la diagonal que estamos teniendo está sobre la cara del fondo de mi cubo y las tres diagonales tienen la misma medida por lo tanto estamos teniendo acá un triángulo equilátero sabemos que la suma de los ángulos interiores da 180 y 180 dividido 3 da 60 cada ángulo debe medir 60 grados y es porque es un triángulo equilátero entonces el ángulo theta va a ser igual a la suma de los tres ángulos que en este caso es 180 grados como los tres ángulos miden lo mismo, lo divido entre 13 y me va a dar que theta es igual a 60 grados listo, ya hemos determinado la medida de 60 ya sabiendo eso, si no reemplazar en la expresión que nos dan y lo calculamos entonces tenemos tangente cuadrado de 60 grados más 4 seno cuadrado de 60 grados este tipo de problemas es muy utilizado para exámenes de admisión pruebas XFES o pruebas para mostrar ciertos conocimientos o competencias se puede utilizar la siguiente tablita dado que de pronto no tenemos acceso a calculadora esta tablita nos puede servir para sacar los valores del ángulo de 30 grados 45 grados, 60 grados o sea ángulos especiales para seno, coseno y tangente tangente cuadrado de 60 grados ya sabemos que la tangente de 60 grados es raíz de 3 entonces tendría que ser raíz cuadrada de 3 pero como me dicen que lo eleve al cuadrado porque eso es lo que dice acá pues hacemos lo que dice allí más 4 seno al cuadrado de 60 grados seno de 60 grados es raíz de 3 sobre 2 o sea que me quedaría raíz cuadrada de 3 sobre 2 elevado al cuadrado sabemos que esta exponente a la 2 me elimina la raíz cuadrada por lo tanto en este término me va a quedar 3 más, en esta parte me va a quedar 4 que multiplica a raíz de 3 elevado al cuadrado esta raíz se elimina con el exponente a la 2 me queda un 3 en el numerador y el 2 si lo elevo al cuadrado entonces queda 4 podemos simplificar este 4 con este 4 porque este 4 que tengo aquí afuera multiplica el paréntesis entonces simplificando me va a quedar 3 más 3 o sea 6 por lo tanto esta solución es 6 bueno yo espero haberles podido ayudar con este ejercicio si tienes más ejercicios al respecto de razonamiento lógico que les gustaría que yo les ayudara para irlos preparando para esos exámenes en la medida de mis posibilidades pues claro que sí yo voy subiendo el video y les voy contribuyendo con dichos ejercicios que sé que son supremamente importantes bueno no siendo más no les quito más tiempo se despido de ustedes la profe Lina encantadísima de poderles ayudar besos y abrazos para todos y que me les vaya súper bien bye bye